Hola, boludo, boludo ¿Qué vas a hacer ni yo acá? El aprendero con tu Claro, no sé, ¿verdad? Mucho el dinero tiene al cine Vamos a marcar, hasta aquí Te lo más Ahora quieres que a la mano te estoy investigando ¡Bien! ¡Bien! ¡Toke el aire! ¡Tené querrís la sangre! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya la venía.